Señor Elena Cariño, muchas felicidades hoy en su día Le enviamos un afectuoso abrazo y un cordial saludo Esperando que se la pase muy bien Nosotros, sus amigos Par de Reyes, le vamos a enviar esta bonita melodía Que va dedicada de parte de Mijal, de Alito y de su nieta Cicel Muchas felicidades Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha mi amor Hermoso cariño, mi hermoso cariño Yo estoy como niño No puedo ponerte contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Yo estoy como niño Yo estoy como niño No puedo ponerte contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Y yo noposte Que Dios me ha mandado nomás para mí